Este es el Lexus ESC 2022, un sedán bastante importante e interesante que llega recientemente a México que apunta principalmente al confort y a la elegancia, así que les cuento lo más importante. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, hay varias cosas que comentar, es un sedán de gran tamaño, realmente tiene grandes dimensiones, con un diseño elegante y totalmente diferente. El auto destaca principalmente por las líneas tan agresivas que tiene fluidas que están alrededor del coche, prácticamente en todos los dados encontramos este tipo de líneas y principalmente por la amplia parrilla que tenemos en la parte frontal, es una parrilla muy agresiva y que a mí lo especial fue lo que más me gustó del diseño. En esta versión se incluyen rines de 17 pulgadas y faros con firma LED, así que por este apartado no vas a tener ningún problema. Sinceramente me parecía un diseño muy conservador, sin embargo cuando ya lo tienes en persona te das cuenta que es una sensación muy agresiva con todas estas líneas tan afiladas que terminan desde la parte de atrás hasta la parte de enfrente, te das cuenta que es un coche con mucha presencia y mucha agresividad. Hablemos ahora del interior, que precisamente no es el coche más minimalista, encontramos realmente confort y mucha elegancia. Tenemos una pantalla de 8 pulgadas que será compatible con Apple CarPlay y por supuesto Android Auto, además de que viene acompañado con un pequeño reloj analógico, el cual le da una apariencia totalmente diferente y muy llamativa. Tenemos diferentes accesos, diferentes botones, como podemos ver prácticamente todo el interior está lleno de controles y demás. Tenemos de este lado el control para el aire acondicionado de doble zona, que será de manera independiente. Tenemos esta perilla para bajar y subir el volumen y todos estos botones para el control de la música. Me parece bastante interesante que en un coche premium podemos encontrar diferentes accesos para cargar tu teléfono o bien guardar alguna botella, algún libro. Tenemos de este lado en la codera un acceso para guardar realmente cualquier cosa. Tenemos bastante espacio. Sinceramente yo siempre agradezco tener un espacio además, ya sea para tus llaves, para alguna revista o lo que quieras. Y de este lado tenemos este bonito volante donde tenemos las paletas de cambios. También tenemos diferentes controles para el contenido multimedia, el asistente de voz y también para el control de crucero, la velocidad y demás. De este lado encontramos, bastante curioso, nunca lo había visto de esta forma. Unas perillas para cambiar entre sus diferentes modos de manejo. Tenemos el modo eco, tenemos modo normal y el modo sport. Como podemos ver, si lo cambio, cambia por supuesto también el tablero en modo rojo y tenemos el modo sport, que la verdad se defiende bastante bien. Y por aquí tenemos el control de tracción. Lexus lo que intenta es brindar una opción realmente cómoda. Es un coche con mucho confort, mucha elegancia y que vas a disfrutar tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Vas a tener espacio suficiente para un buen viaje. Así que debes considerarlo si estás buscando un coche amplio o grande. Es una muy buena opción, además de que va a venir acompañado de todos los materiales necesarios para brindarte una experiencia premium. Dentro de toda la tecnología que encontramos, tenemos la suite del Lexus Safety System, con funciones como asistente de frenado con detector de peatones, mantenimiento de carril, alerta por abandono de carril involuntario, luces altas inteligentes y control de crucero con radar dinámico. Es momento de hablar del desempeño y del motor. En esta variante, que es la ES250, tenemos un motor de 4 cilindros 2.5 litros que entrega 203 caballos y 184 libras-pie y va unido a una robusta transmisión automática de 8 velocidades. Lo interesante del tren motriz es la tracción, porque utiliza un sistema All We Drive que distribuye el nivel de potencia en ambos ejes y ofrece un manejo refinado complementando la experiencia de seguridad, confort y mucha estabilidad. Realmente el manejo me sorprendió muchísimo, se siente bastante bien en las manos, tiene esa sensación de seguridad, potencia y responde bastante bien cuando lo necesita. Así que es un coche que realmente vas a disfrutar en carretera, va a ser muy estable y también la suspensión es bastante interesante, ya que se puede adaptar a diferentes entornos. Realmente el coche aparenta ser un poco más bajito, pero no, por el contrario, está diseñado realmente para calles. Así que sí, es un sedán realmente muy completo, que se caracteriza principalmente por la seguridad y el confort, realmente también es muy, muy cómodo. Y también me gustaría comentar que cuando activas el modo sport las cosas cambian, también te puedes divertir mucho con este carro a pesar de ser la versión de entrada de cuatro cilindros, pues el sistema de tracción que tenemos responde muy bien, se siente la potencia, tiene un buen nivel de torque, no te esperes el sedán más rápido del segmento ni mucho menos, pero cuando lo necesita así que te podrá responder bastante bien. Otro punto interesante del coche es el rendimiento, te ofrece 12.4 kilómetros por litro, lo suficiente realmente para un buen rato. Tenemos cuatro cilindros al final, realmente el rendimiento es bastante bueno y creo que por los coches que podemos encontrar en este rango de precios y su competencia directa, este sin duda alguna es la mejor opción si de rendimiento se trata. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. A pesar de que el Lexus sea una marca premium, puedes encontrar este coche en esta variante 250 por un precio menor a un millón de pesos, concretamente iniciará desde 787 mil 900 pesos mexicanos. Creo que realmente por todas las características, el sistema de tracción que tiene, el diseño, estas líneas tan afiladas, toda la tecnología que incluye la seguridad y estabilidad, es una muy buena opción a considerar, es un sedan bastante amplio y que estoy seguro que vamos a estar viendo cada vez más en las calles de México, ya que el recibimiento fue muy positivo. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, ya lo tienes, todo, todo, déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. ¡Gracias!